Bueno, pues nada, buenos días a todos. Solamente hacer esta rueda de prensa para informar más o menos de cómo me siento, de cómo ha sido este proceso de la lesión y nada, ahora mismo estoy perfecto, no tengo, no estoy perfecto, no me duele nada, entonces pues bueno, ya he empezado a entrenar, ya llevo esta semanita y a ver pues cuanto antes me pueda incorporar al grupo ya esté incorporado, lo que va es que bueno, pues a ver cuándo antes puedo jugar. Ahora me han dado el alta laboral, pues ya la falta depende pues de Ñete y de Mario como vean, pues el alta médica y pues lo antes puedes poder jugar que ya tengo muchas ganas. Bueno, no hay tiempo, cuatro, seis semanas, no sé si quieres apuntar ahora o todo desde la lesión. Bueno, ha sido desde la lesión, ahora mismo pues después de todo, pues de hablar con el médico, de ver otras opciones que también de otros médicos, pues hemos llegado a la conclusión de que ahora me encuentro muy bien. Entonces pues a partir de ahora lo único que me falta pues es eso, pues a ver cómo me siento físicamente, que pues ir poniéndome en el equipo, en la dinámica del equipo y cuanto antes pues estar al 100% para ayudarlos. Bueno, pero imagino que la verdad está muy preocupado porque había un momento en el que no acababa la cosa de remontar. Bueno, bueno, sí que ha sido pues un poco así, podríamos decirlo raro porque un golpe de un bocadillo pues que al final pues se extiende de esta manera. Bocadillos en mi vida he tenido muchos, entonces pues pensábamos todos que era un golpe y al final pues bueno, se ha ido desenvolviendo de esta manera. Es lo que tienen las lesiones y lo único que sé que he podido hacer es pues pensar en positivo, intentar aunque no pudiera estar en la pista con mis compañeros, no dejar de hacer nada y estar en el gimnasio y intentar estar a tope pues para cuando me necesiten y cuando vea que pueda pues que ahora mismo me estoy sintiendo muy bien pues empezar con todo. ¿Y cómo estás de poco? Que se te ha juntado todo un poquito. Bueno, sí, es lo que decía Ñete, que es mi primera etapa profesional, la verdad es que venía y vengo con muchas ganas pues para jugar mi juego y para pues intentar pues hacer lo máximo aquí. Y bueno, sí que igual, sí que ha sido pues un contratiempo, que los primeros partidos pues sí que eran más de adaptación, ahora tendrá que ser más rápido, pero ya te digo, hoy he estado entrenando, me siento muy bien, como unas sensaciones y ahora pues a seguir y muy positivo y con muchas ganas. ¿Cuándo quieres, bueno, cuándo podrías estar? A ver, lo antes, yo espero que si se puede para este domingo pues se podrá, esto ya depende de Mario y de Ñete de cómo bebean estos entrenos y ellos valorarán si puedo jugar o no, pero por mí yo bebe jugaría, sí, sí. Es curioso que vamos a hablar en tu decisión cuando estás recuperado ya, ¿no? Sí, ha sido raro, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Porque hemos tenido pues estos, no sé, no se podían altos y bajos, ¿no? Pero que estamos así un poco indecisos, al final pues se ha llevado a la conclusión que es la buena y para adelante. ¿Cómo has visto tus compañeros en estos? Aparte de con mi impotencia seguro de decir, ¿por qué no puedo saltar yo aquí? Eso sobre todo, a ver. Pero el equipo ha mejorado. No, el equipo ha mejorado. No, no digo desde que no está, ¿no? No, sí, sí, ha promesado. Sí, sí, el equipo ha regresado y a mejor. Hemos ganado tres partidos, ahora hemos tenido esta derrota contra Valladolid, pero que va mejor así, mejor así, porque ahora vuelvo, estamos en una buena dinámica y a ver si con mi incorporación puedo mejorar esta dinámica y subir más para arriba. Pero no, en general el equipo súper bien, ya he dicho desde el primer día que me encuentro muy bien aquí en Cáceres y a ver cuándo puedo dar mi granito de arena para ayudarlos. ¿Te va a costar ahora? Me saco una vuelta prácticamente, ¿no? Bueno, me va a costar, sí, lo que pasa es que soy joven y muchos me han dicho, ahora vas a tener que entrenar mucho, pero bueno, estoy acostumbrado a ver esto, es lo que hay y la verdad es que con muchas ganas, ya te he dicho. Vengo aquí, es mi primer año, tengo muchas, muchas ganas, sobre todo jugar aquí y encima en el pabellón multiusos delante de la gente de Cáceres que nos apoya muchísimo y tengo muchas ganas. Y a Dani, que le ha dejado un poco el marromete desde el equipo de base, que está complicado y tal, ¿cómo lo ha visto? Sí que es verdad que Dani no es su posición oficial, como dijéramos, pero la verdad es que yo creo que lo ha hecho muy, muy bien en los ratitos que ha estado jugando de base, a ver si ahora cuando Mercopore ya puede estar en su posición y obviamente se va a sentir mucho más cómodo, pero la verdad es que estoy muy contento, he intentado dentro de lo posible, ya que vivimos juntos, pues intentar si tenía alguna duda o siempre comentamos todas las jugadas y yo lo he visto muy, muy bien y se ha visto en los resultados del equipo. ¿Qué ha sido lo más difícil en este periodo en el que has trabajado, gestionar las emociones, intentar no venir de trabajo, riesgos de casa también? Sí, lo más difícil ha sido eso de que estaba como un poco apartado del equipo, solo podía ir al gimnasio, piscina, no podía estar viajando con el equipo, eso ha sido lo más difícil, pero bueno, dentro de todo, pues los compañeros me han ido animando mucho, el cuerpo técnico también mucho y sí que es muy difícil ver los partidos sentado porque encima yo, que soy en no parar y me gustaría estar allí, pero bueno, o sea, las lesiones son parte del deporte y al final se tiene que aceptar y por lo menos ahora ya estoy al final del túnel. ¿Te molestaba cuando se hablaba de que había que fichar, si no sé, duraba un poquito para la lesión o si no? No, 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 no me molestaba, que va, la verdad es que siempre me han dicho que tranquilo, que siempre ha intentado mirar por mi bienestar, eso se lo agradezco al club y bueno, si tendrían que venir al bien, pues perfecto, pero al final ahora ya se ha más o menos solucionado este problema y ahora cuanto antes estoy con el equipo. ¿Le has avisado a Ville que vives ya? Sí, claro, le he avisado y está contento, está contento, que así tiene un poquito de descanso. Y que apriete el culo un poquito. También. ¿Qué hay mucho en los entrenamientos y tal que sois unos jugadores muy de defender y tal? Sí, no, somos jóvenes, obviamente estamos aquí los dos, desde el primer, bueno, ya sabía que Ville aquí ya lleva muchos años, ya venía mentalizado con eso y la verdad es que a ver, si nos apretamos mutuamente en el entreno es mejor para el equipo, yo aprendo, él aprende, los dos nos esforzamos al máximo y eso hace que las ganas del equipo y la energía del equipo sea más elevada y esto al final es el beneficio común. Y es un buen momento también, el equipo está en una posición cómoda, el equipo va más... No voy a mentir, y para mí también es mejor así porque si hubiera sido otras posiciones, pues quizá hubiera habido más presión, ahora estoy tranquilo, voy a intentar hacer mi juego y ayudar al máximo al equipo, como siempre he dicho. ¿Hoy ha entrado en Parque Jazz? Sí, 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 hoy ha estado al 100% con el equipo y muy buenas sensaciones, la verdad. ¿Por qué de Prats no lo ves? Porque está muy arriba. Sí, sí, es un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores y sobre todo pues que se ha afianzado muy bien el equipo y todas las piezas, pero estamos aquí en casa, en casa se nos da muy bien jugar y vamos a dar el máximo, intentar no tener ningún lapsus y hacer los 40 minutos a tope. Ahora parece que se ha equilibrado también el equipo, ¿había problemas en el juego interior? Ahora parece que está funcionando absolutamente todo. Sí, sí, porque intentamos sobre todo, sí que tenemos un perímetro exterior fenomenal, intentamos también jugar para los interiores porque al final eso hace que el campo se abra, entonces pues vamos a intentar seguir la filosofía que Ñete nos está dando y de momento está dando buenos resultados, así que vamos a continuar y a ver si entre todos nos vamos adaptando a un mejor, cosa que ya hemos demostrado, a ver si nos juntamos más y podemos hacer buena piña. Pablo, ¿para ti el objetivo ocupado para esta temporada cuál sería? Bueno, yo espero que estar en playoff, ¿no? Esa ha sido la mentalidad desde el principio, intentaremos estar en el playoff, de momento lo estamos consiguiendo, pero obviamente queda muchísima liga, queda aún la segunda vuelta y acabar esta primera y aún es temprano para hablarlo, pero si seguimos esta dinámica e intentamos mejorar diferentes detalles, creo que vamos a estar allí, así que vamos a luchar por eso, yo creo. ¿Más preguntas? Sí, tranquilo. Bueno, sí, eso de mi lesión, pues bueno, ha sido pues eso que fue el golpe, al final pues bueno, sí que se ha alargado un poco, pero ahora estoy con muy buenas sensaciones, intentando pues ya, hoy he entrenado en dinámica de equipo y pues cuando antes mejor, cuando Niete y María decidan que estoy perfecto para jugar, pues estaré, estaré ahí para jugar, así que bien. ¿Qué pasa la laboral, sí? ¿En médica? La alta laboral. Ahora la médica, pues bueno, ellos decidirán, pero yo de momento estoy muy bien, ya te he dicho que si puedo jugar este domingo, pues estaré preparado y con tanto es mejor. Sí, por ejemplo, precaución, ¿no? Sí que es precaución, lo que pasa es que bueno, precaución en cuanto al tener el dolor, si no siento el dolor, perfecto, obviamente se irá controlando porque se tiene que ir controlando y ya veremos, mientras esté bien y me note bien, perfecto. ¡Gracias!